El gaula de la Policía Nacional capturó en flagrancia la mañana del 20 de septiembre en el centro de Quibdó a un hombre de unos aproximadamente 30 años de edad en el momento justo cuando recibía la suma de 10 millones de pesos producto de la extorsión que le hacía un habitante de la capital chocoana. El Departamento de Policía Chocó invita a la población a denunciar para seguir combatiendo el secuestro y la extorsión, que de ahí el eslogan de su campaña Yo no pago, yo denuncio, e informar en la línea 165 o al celular 321-394-0842 o 321-394-0654 con el mayor Diego Camilo Becerra.